¿Qué tal? Les hablo su amigo Roberto Ramírez de Spring Grove de acá de Hallister, California. El día de hoy quiero felicitar al señor Mario Maynes de Valle de Allende, Chihuahua por sus 70 años de trayectoria en los gallos como criador, pastor y todo lo que tiene que ver en la gallística. Muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años y puro para adelante. Saludos.